Estamos iniciando una nueva campaña en beneficio de esta oportunidad para el Hospital Robayos. Bueno, ¿de qué se trata? Estamos recibiendo o invitando, mejor dicho, a la gente que nos acerque su colaboración por medio de toallas, sábanas, disfrazadas para los pacientes del hospital. Bueno, a mí me habían comentado en otra oportunidad, gente de Crespo que trabaja ahí, que están muy carenciados de un montón de cosas, desde mesas de look, camas, colchones, pero bueno, ustedes ya dan su cuota de ayuda con esta idea. Sí, ya desde el año pasado venimos haciendo algunas, acercando algunas colaboraciones, como revistas, por ejemplo, ropa que hemos recibido en Cáritas, sobre todo la que tiene que ver con tipo ropa deportiva, que en lugar de tener cierre, botones o ese tipo de pretinas tengan elástico, así que ese tipo de ropa es muy funcional para los pacientes y bueno, y también recibimos toallas y sábanas, este año seguimos en todo caso con sábanas, toallas y frazadas. Bien, ¿a dónde lo tienen que llevar? Y digamos, de una plaza, de dos plazas, es indistinto, ¿cómo se organizan? Mira, si es preferiblemente de una plaza, este tipo de piezas que nos van a acercar, si fuera de dos plazas, de todos modos igual se recibe. Si hubiera, a veces ocurre que en algunas situaciones hay sábanas de dos plazas que tienen alguna rotura, algo así, nosotros nos encargamos de acomodarlo y de presentarlo de la mejor manera posible para los pacientes. Y ¿dónde se acerca? A la sala de Cáritas los martes por la mañana, cuando funciona la feria americana de 8 a 10, y si no, a la Secretaría Parroquial. ¿Hasta cuándo es la campaña? Durante todo este mes de mayo vamos a estar recibiendo la colaboración. Bueno, ¿vale algún otro dato? Bueno, que seguimos con el apoyo escolar, tanto en la sede de la Parroquia San José, los días viernes por la tarde, de 17 a 18, y en la Capilla San Miguel, los martes por la mañana, martes y jueves de 10 a 11, y los viernes por la tarde, desde las 17 hasta las 18.